Y si tienes que tomar Y porque hoy Te digo esta canción Al amor que me dio tanto Y me quitó mucho más Para la canta, Ocho Rodina Luciano Y la mancha va a ser alegre Y la mancha va a ser alegre Y la mancha va a ser alegre Todo sin todo Estoy matando mis penas Tomando para olvidarte Quiero olvidarte tomando Seguro estás con ella Borrándote de mi voz Con ese, con ese En este bar Cada día lo recordaré En cada trajo Una lágrima de la madre En este bar Cada día lo recordaré En cada trajo Tu recuerdo volver La gente de muchos No se rían No se rían si me ven lloré No se rían si me ven tomás A ese hombre le he dado todo Y me ha pagado contra Un chus, un chus, un chus, un chus Salú, 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 salú Salud, salú Salud, salú Me duele saber Que te burlaste de ti De esta mujer Que supo muertes Que solo soñaba Que solo soñaba Que se nos venían Hay amores que no son correspondidos Hay amores que no saben a llorar el amor que te damos La vida es así Y la mancha no es el aire Y la mancha no es el aire Y la mancha no es el aire Estoy matando mis penas Tomando para olvidar tu amor Seguro estás con ella Borrándote de mi dolor Estás con ella, con ella En este bar cada día lo recordaré En cada trago una lágrima era más ¡Altra vez! ¡Altra vez estoy en un rancho! En este bar cada día lo recordaré En cada trago tu recuerdo volverá ¡Eso! O se reían si me ven llorar O se reían si me ven tomar A ese hombre le he dado todo y me ha pagado con traición No se reían si me ven llorar No se reían si me ven tomar A ese hombre, a ese hombre A ese hombre le he dado todo y me ha pagado con traición ¡Bueni, buey, 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 buey! ¡Oi! No se reían si mañana Llorando, tomando Un grito que existe Porque ya bastante Sangra de mi corazón ¡Bueni, buey, 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 buey! No se reían si mañana Llorando, tomando Un grito que existe Porque ya bastante Sangra de mi corazón Báilalo, báilalo, báilalo volviendo cintura, volviendo cadera. Úsalo, 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 úsalo. Sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar. Bailando, bailando, para la familia que sana. Vuelve con tu cinturita. ¿Dónde están las familias Reyes? ¡Como! Así se reina tu glorosita. En muchos, en Guadalas, en todo Ancash. Ya, ya, ya. 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 Fójate, fójate. Para la gente de Lucia. Mariano. Saludos, amigos de Guadalas. Pues ven con tu cinturita Que se va a ir el tío, que se va a ir el tío Así se va a ir dando un bolsita Y ahora todo, todo ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¡Búbete, búbete! ¡Chile, chile, chile! ¡Búbete! 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 ¿Dónde está la familia Guillén? ¡Bamila Torres! Y ahora dice ¡Búbete! ¡Búbete!